hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en una nueva sección que es una guía para principiantes para trabajar en internet es decir primeros pasos que tenemos que dar para trabajar y ganar dinero a través de internet muchos de vosotros siempre me hacen la misma pregunta de cómo se empieza a ganar dinero tras internet y simplemente pues eso tenemos que esta guía va enfocada a que conozcáis qué cosas debemos ir haciendo al principio para conseguir hacer las cosas bien desde el principio y van a ser unos cinco consejos que poco a poco vamos a ir ampliando para que obtengáis más información que os pueda ir sirviendo y que podáis empezar a ponerla en práctica aquí el primer paso que os voy a dar es tener un cuaderno para anotar información sobre las páginas es decir nosotros vamos a trabajar una gran cantidad un amplio abanico de plataformas y cada una de ellas pues tiene tendremos un usuario una contraseña un correo electrónico claves de identificación de doble de seguridad preguntas para poder acceder a la cuenta toda esa información si la tenemos guardada en un cuaderno ya anotada por por página por por correo electrónico con el que nos hemos registrado nombre de usuario que utilizamos para palabras clave o que nos pidan si tenemos doble autentificación todo esto nos va a ayudar al principio para no perdernos y no estar intentando acceder a una página y no recordar que aunque nos hemos registrado esto nos simplifica mucho el trabajo que no lo conocemos accedemos directamente al cuaderno miramos entramos y ya tendríamos rápidamente solucionado lo que es el acceso es un consejo muy importante ya que nosotros vamos a ir generando ingresos en esa página y por cualquier motivo no recordamos las contraseñas aunque muchas de ellas tenemos lo de recordar contraseña es mucho mejor tenerlo guardado y no tener que recordar la contraseña cada vez que queramos entrar el segundo consejo es crear un calendario de trabajo esto significa que nosotros organizamos nuestras tareas esto simplifica mucho y hace que no dejemos nada por hacer nosotros vamos a trabajar en diferentes páginas vamos a tener que registrarnos en otras cosas vamos a tener que investigar plataformas vamos a tener que si hacemos vídeos hacer vídeos hacer un blog o hacer un blog nuestras redes sociales de todo eso lleva un tiempo un trabajo y tenemos que ir haciéndolo pues de forma organizada si nosotros creamos una especie de calendario lo que hacemos es saber qué hacer en cada momento y no dejarnos nada pendiente es un consejo que es muy importante ir aplicando desde el principio ya que si nosotros lo vamos lo vamos organizando de esta forma no va a resultar mucho más sencillo no nos vamos a agobiar tanto y vamos a poder ir avanzando paso a paso de forma organizada seguir el consejo el tercer consejo a seguir cursos y tutoriales gratuitos nosotros somos empezamos y somos novatos lo conocemos mucho y lo mejor de lo que podemos mejor que podemos hacer a través de ese a través de internet tenemos a través de diferentes blogs de diferentes plataformas como puede ser en youtube redes sociales es decir tenemos infinidad de lugares donde nosotros podemos acceder a tutoriales a través de texto o a través de vídeos gratuitos para aprender cómo se hacen las cosas y igual que esté haciendo yo este este tutorial o esta guía es acceder a este tipo de contenido y obtener la información que necesitamos aprender como siempre digo ir paso por paso si queréis aprender una cosa concreta intentar hacerlo de forma organizada es decir aprendéis primero a trabajar las páginas por ejemplo luego intentáis aprender a crear un blog o intentáis crear vuestro vuestras redes mejorar esas redes pues ese tipo de información pues poco a poco la vais aprendiendo si no la conocéis o a personas a través de personas conocidas a través de internet que es uno de nuestros mejores aliados pues vamos a obtener esta información y vamos a adquirir esas experiencias y conocimientos para poder empezar a aplicarlos el cuarto consejo es muy de hecho es para mí uno de los más importantes y es la persistencia es decir como aquí tengo escrito en la definición de persistencia es mantenerse firme y constante en algo es saber que queremos hacerlo y poner nuestro esfuerzo día tras día no dejar de mantenernos en esa idea de vamos a hacerlo y vamos a obtener nuestros resultados y ya tendremos muchísimo ganado mucha gente va a empezar a caer por el camino o va a ir dejándolo y si nosotros seguimos avanzando vamos a estar en una posición más privilegiada que el resto de personas que se han quedado por detrás o que han abandonado o que no han querido seguir trabajando es una tarea dura larga pero que a la larga valga la redundancia pues nos va a beneficiar porque cuando nosotros más avancemos y más sigamos pues vamos a ir mejorando los resultados porque aparte vamos a ir viendo nuestros errores y nuestros aciertos quinto consejo muy muy importante es marcarse un objetivo y luchar por él esto es una forma de motivación para saber por qué estamos haciendo esto y hasta dónde y cuál es nuestro objetivo final y no sólo eso si llegamos a nuestro objetivo final seguir mejorando ese objetivo esto nos va a mantener activos y con ganas qué motivaciones podemos tener por ejemplo tener un sueldo mensual de cierta cantidad al mes poder vivir a través de las páginas de internet como si estuviésemos trabajando pero a través de internet pagar nuestras facturas ahorrar para comprar una casa de un coche etcétera como último lo que tú te propongas haya escrito como que tú te propongas porque cada uno tiene sus sus sueños y con esto lo que vamos a hacer es mantener esa motivación que nos va a impulsar a seguir trabajando a través de internet espero que os haya servido porque hasta aquí el vídeo de hoy habrá más partes de esta guía para dar los primeros pasos a través de internet para trabajar en las plataformas y que espero que os haya ayudado y servido y que empecéis a aplicar vuestros este tipo de pasos y hacerlo un poco más organizado desde el principio hacer las cosas bien desde el principio así que cualquier duda o comentario abajo me la podéis dejar si os gusta este tipo de vídeos dejar un like si os gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos viendo aquí tanto en el canal como en mi página llena tus bolsillos puntocom en siguientes vídeos y artículos adiós